y lo que nosotros observamos Julio es que cada vez más se parece esta administración de Andrés Hurtado a la de Luis H. Rodríguez, muchas de las personas que en este momento están en cargos directivos o cargos de asesor son personas que estuvieron vinculadas a ese gobierno, tenemos a exsecretarios, ahora tenemos a una persona muy cercana además que estuvo en una operación comercial relacionada con el tema de los escenarios deportivos, específicamente con la unidad deportiva de la cuarenta y dos y ya ahora es secretario de gobierno, tenemos una persona relacionada también en temas de escenarios deportivos en la gerencia del IVAL sabemos de la cercanía por ejemplo de los proyectos como el tema del diaducto de la sesenta que es un proyecto que inició Luis H que fue el proyecto bandera de Jonés Pertoledo, que era el candidato abierto de Luis H. Rodríguez y ahora es uno de los proyectos bandera de Andrés Fabián Hurtado, es decir, hay muchas relaciones que se pueden observar en este momento entre la administración de Luis H. Rodríguez y Andrés Fabián Hurtado me parece personalmente que es una burla para la ciudad Es una mala actuación de la administración y ¿qué otras cosas para usted hacen similitud entre la administración de Andrés Hurtado y lo que ocurrió entre el 2012 y 2015? Recordemos cuáles fueron las palabras en la declaración de audiencia en 2017 del chatarrero Él explica efectivamente que para la compra de la concretera Boylam se planeó de la siguiente manera Luis H. Rodríguez le dice al señor Orlando Arciniegas los dos en este momento están en la cárcel que se reunieran con Oscar Berbeo y hacen el tema para comprar la compañía para ser socios de la compañía y por medio del convenio de la compra del concreto poder sacar la cantidad de dinero y legalizarlo Deja un pésimo mensaje Muchos de los analistas con los cuales hemos tenido la oportunidad de dialogar en estos días pues lo que coincide es en lo siguiente casi que unánimemente al parecer Andrés Fabián Hurtado lo que sabe perfectamente es que ya le va a caer la sentencia son prácticamente una condena de siete años por el peculado por uso del aeropuerto Perales más los temas relacionados con desaparición alteración y daño de material probatorio frente a ese caso son siete años él sabe perfectamente que en dos años podría quedar libre y lo que va a hacer es precisamente organizar sus negocios eso es en lo que está en este momento concentrado Andrés Fabián Hurtado para nada le interesan temas de la ciudad lo que nosotros hemos visto aquí durante el transcurso de este año y medio son un deterioro de la ciudad por el otro lado son direccionamientos de grandes contratos y por el otro lado sobre costos de obras esos son los únicos elementos que nosotros hemos podido observar realmente en temas de administración y esto nos corrobora una vez más frente a los hechos que están sucediendo y las personas con las que se está relacionando es que era el mismo combo que prácticamente gobernó la ciudad hoy entre 2013 y 2015 hoy vuelven a gobernar la ciudad esta vez en los mismos términos prácticamente para hacer negocios Andrés Fabián Hurtado antes de octubre lo más posible es que tenga una condena por siete años y lo único que le interesa en este momento es organizar su vida Y Y Y Y Y Y ¡Gracias!